Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Feliz comienzo de semana. Bienvenidos a su noticiero Telemundo 39. Le saluda Enrique Teuteló. Mi colega Norma desde hoy está comenzando a preparar su cobertura mañana desde México con la visita del Papa. Así que ya lo sabe. Comenzamos ahora con una noticia en desarrollo. Un fuerte incendio que se generó esta tarde. Esto es de un complejo de viviendas móviles ubicado sobre la calle Budewid. Esto es en Segoviau. Aunque el incendio ya fue controlado, la escena y continúa activa. Pasamos en vivo de inmediato con Gabriel Torres. Cuéntenos, Gabriel. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Bueno, pues hasta este momento las autoridades continúan interrogando a las personas que se vieron afectadas en este incendio. Incluso atrás de mí, como ya lo comentaba, la escena continúa activa. Ahí podemos ver que en estos momentos Oncro continúa revisando la electricidad. Mientras tanto, el complejo de viviendas que se vio afectado está localizado más hacia lo que es la calle Oak Plaza. Hasta este momento las personas, esta calle continúa cerrada. Podemos ver algunos carros que continúan avanzando hacia adelante. Pero las autoridades los están regresando. Vamos a ver las imágenes para que vean un poco de lo que Telemundo 39 captó cuando llegó aquí a esta escena. De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Dallas, el incendio inició en una vivienda móvil. Pero debido a los fuertes vientos que corrían de entre 20 a 30 millas por hora, este fuego se extendió afectando a otras tres viviendas móviles. Cuando Telemundo 39 llegó a la escena, comenzamos a ver cómo madres de familia corrían para ver qué ocurría en su vecindario. Incluso hubo quienes gritaban desesperadas que sus hijos y nietos estaban dentro de la vivienda y querían saber cómo se encontraban. Al momento que nuestra cámara estaba grabando aquí la escena, nosotros la vimos a usted llorando. ¿Qué fue lo que estaba pasando por su mente? Pues estaba pensando que a lo mejor eran mis nietos que se habían quedado ahí, como a veces se quedan mis nietos con mi nuera. Pues yo pensé a lo mejor mi nuera y mis nietos estaban en peligro. Eso era mi susto más grande. ¿Hasta ahora la policía qué le ha dicho? No me han entrevistado, no he sabido nada. ¿A qué se debe este incendio que hubo tan feo? Y en efecto, como lo dijo María Carmen, hasta ahora las autoridades no han informado cuál pudo ser la causa de este incendio. Continúan revisando el área para descartar cualquier peligro. Además, conversando con los vecinos, bueno, pues ellos me dijeron que esa es la primera vez que algo así sucede. Y como les vuelvo a comentar, esta noticia en desarrollo, las autoridades continúan saliendo del área mientras que otras entran. Ahí podemos ver que ahí va el departamento de bomberos de la ciudad de Dallas. Y bueno, también déjenme les comento que esto se unió a la ciudad de Mesquite, así como también de Segoville. Nosotros continuaremos aquí en el área y en punto de las 5 de la tarde le tendremos más detalles. Enrique, regreso contigo. Gracias, Gabriel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a su noticiero Telemundo 39. Les saluda Enrique Teutelo. Gracias por su compañía. Como decíamos, mi colega Norma prepara desde ya nuestra cobertura del Papa en México. A esta hora, un vecindario en Segoville continúa evacuado debido a un incendio, esto en un área de viviendas móviles. Según las autoridades, debido a los fuertes vientos, el fuego se expandió dañando otras viviendas. Esto fue en la cuadra 15200 de la calle Bureuri. Gabriel Torres se encuentra en vivo allí en esa zona. Gabriel, cuéntanos a esta hora de la tarde, ¿qué pasa? ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Bueno, pues hace unos cuantos minutos los residentes de este vecindario ya pudieron regresar a sus hogares. Incluso yo me encuentro en uno de los hogares que se vio afectado por este incendio, que como le estábamos comentando a las cuatro y media, de acuerdo con las autoridades, ellos respondieron a una llamada a eso de las dos de la tarde. Principalmente, este fuego se vio originado en una vivienda. Eventualmente, se expandió a otras tres. Se vieron afectadas. Vamos a ver las imágenes, incluso, porque esas fueron algunas de las imágenes que Telemundo 39 pudo captar cuando llegó aquí a la escena. A esto se sumó el Departamento de Policía de la ciudad de Dallas, Mesquite, así como también el Departamento de Bomberos. Incluso, estuvimos conversando con algunas personas que estuvieron muy preocupadas por sus seres queridos, por sus familiares, porque no sabían absolutamente nada de lo que estaba sucediendo. Llegaban aquí llorando las mujeres, también así, padres de familia muy preocupados por sus niños que estaban en esa vivienda. Incluso aquí, cuando llegué a esta casa, me encuentro aquí especialmente con una persona que se vio afectada. Su vivienda quedó una parte destruida en ese momento. Cuéntanos Jesús Díaz, ¿verdad? Jesse. Jesse Díaz. Cuéntanos, Jesse. Primero que nada, ¿cuál fue tu reacción cuando te enteraste de este incendio? Pues me asusté, dije, está gacho, hasta me puse triste, pero pues, ¿qué puedo hacer? Ya no hay nada, ya no más, ya salió trabajo, pero es todo lo que puedo decir, todo adentro está todo quemado. Sabemos que ustedes no se pueden acercar tanto debido a que las autoridades, aunque ya los permitieron la entrada a su casa, es peligroso todavía. ¿Qué fue lo que se perdió de tu vivienda? Pues un PlayStation, dos PS3 controles, todos, un cuarto, un cuarto. ¿Tu mamá, tus hermanas, qué han dicho? Todos, todos están tristes, acabamos de arreglarla, bueno, yo le acabo de meter mano a la casa, pero pues sí. Volvemos a preguntar, tú que ya hablaste con las autoridades, ¿qué es lo que te ha dicho el departamento de bomberos, la policía? Ahorita no pueden decir nada, van a venir y van a ver qué pasó de verdad. Dile, allá está, lo que le hizo la señora. Ok, ¿y qué fue lo que te dijeron las autoridades? Pues que van a ver quién fue, lo que pasó, qué fue lo que empezó en la lumbre. Yo sé que fue ella la que está allá, pero pues... Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Nosotros continuaremos aquí en la escena, Enrique, por supuesto, y mediante Suha, más detalles de esta investigación, por supuesto, aquí en Telemundo 39 les estaremos informando. Regreso contigo al estudio. Bueno, pues ahí está la entrevista. Gracias, Gabriel. Entrevista, por supuesto, y investigación aún en curso. Gracias, Gabriel.